Hola, bienvenidos, hoy voy a avanzar el avance semanal de los capítulos 461 a 465 de la serie La Promesa, que se emite de lunes a viernes a las 4 y 30 en la 1. Avance del capítulo 461 del lunes, 11 de noviembre. Catalina niega a Martín a que lo que escuchó a escondidas sobre la paternidad de su hijo sea cierto. José Juan, el hermano de Paco, ha venido a La Promesa para anunciar a Julia que Curro contraerá matrimonio con ella para resarcirse por la muerte de Paco. Cruz es testigo de los continuos desencuentros entre Manuel y Jana y, feliz, augura a Alonso el fin de la pareja. Rómulo se reafirma en su marcha de La Promesa y Teresa recibirá una buena noticia de parte de Ricardo. La duquesa de Carril regresa a La Promesa para pedir al capitán que se mantenga al margen de su hija, al tiempo que previene a Vera del peligro que supone este hombre. Martina, inquieta por la cercanía de Lorenzo y Ayala, encara al capitán para que le cuente todo lo que sabe del prometido de su madre. Avance del capítulo 462 del martes, 12 de noviembre. Curro promueve un acercamiento entre Jana y Manuel, pero ésta insiste en que necesita más tiempo antes de darle una respuesta a sus padres. Por su parte, la marquesa da orden de que Jana deje de ser doncella del palacio y quiere que todo el mundo la trate como la futura esposa de Manuel. Lorenzo le cuenta a Martina que Ayala se autoenvenenó, y acruz que el origen de los rumores de la infidelidad del marqués proviene de los duques de los infantes. Además, José Juan le cuenta su pretensión de que Curro se case con Matilde y el capitán promete considerarlo. Catalina le cuenta a Martina la verdad sobre su embarazo y le pide a Pelayo que se aclare de una vez. Rómulo se despide de las cocineras y Alonso anuncia a su familia la marcha del mayordomo. A pesar de las quejas de Manuel y Catalina, Cruz no está dispuesta a dar su brazo a torcer. El padre Samuel se instala en la promesa y Petra le dice a Teresa que sabe que su marido le es infiel. Avance del capítulo 463 del miércoles, 13 de noviembre. Las intenciones de Lorenzo y José Juan con Julia y Curro, caen como una losa sobre el muchacho, que tiene sentimientos encontrados. Un encontronazo entre Ayala y Lorenzo sirve al segundo para seguir hurdiendo un plan, mientras maneja los hilos a su espalda. Las cocineras empiezan a investigar para averiguar más sobre Samuel, pero no serán las únicas que pondrán a prueba al cura. Jana descubre en sus compañeras las consecuencias negativas que acarrea su cambio de estatus. Teresa y Marcelo deciden mantener la mentira de su matrimonio a ojos de Petra, con todas las represalias que esto puede traerles. Avance del capítulo 464 del jueves, 14 de noviembre. Curro le cuenta a Jana que Manuel ha dejado la aviación para que sus padres la acepten, y eso provoca que Jana transija en subir a vivir a la planta noble. Cuando Cruz se entera, pide que le preparen una habitación y le organicen una fiesta de despedida. Pelayo y Catalina discuten por la fecha de la boda y Alonso le pide al conde que tempel con su hija. José Juan vuelve a arremeter contra Curro, mientras Cruz le declara la guerra a los duques de los infantes. Don Samuel pide de nuevo más dinero a Cruz y ésta se lo da casi bajo coacción. Petra mantiene a Marcelo firme como una vela y éste se desahoga con María Fernández. Petra promete ayudar a desenmascarar al conde de Ayala y éste arremete violentamente contra el ama de llaves. Avance del capítulo 465 del viernes, 15 de noviembre. Por fin llega el momento en que Jana debe subir a la planta noble, lo que no sabe es que, desde el primer momento, las cosas no iban a ser como esperaba. Harta de esperar está Catalina con Pelayo, pero será Martín a quien intervenga para forzar al conde a tomar una decisión. Llega el día de la marcha de Rómulo y las despedidas hacen de ella algo tremendamente difícil para el mayordomo. Samuel se va adaptando a su estancia en la promesa, aunque, poco a poco, sus acciones empiezan a levantar las suspicacias del servicio. María Fernández promete asumir el encargo cuando Manuel le pide ayuda de cara a que la subida de Jana sea más llevadera. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos.